Pues... atentos amigos, porque vuelve Roblox Battle 3, gran noticia de Roblox para los cazadores de eventos. Vuelve la magia, vuelve la competición y sobre todo vuelven los premios gratis de este evento. Va a ser casi un año desde el último evento de Roblox Battle 2 que tuvimos. Todos los que estabais suscritos en este canal vivimos la magia de entrar en muchos juegos y conseguir muchos premios gratis para nuestro inventario gracias a este evento. Ese mes reventamos el inventario de todo el mundo. Aunque algunos ítems eran muy difícil de conseguirlos, nos llevamos gran parte de ellos. El evento duró de una a dos semanas y cada día teníamos un nuevo ítem gratis o una nueva medalla que al final, al fusionarla dentro de un juego y haciendo una serie de misiones, nos daban por fin unas salas gratis increíbles. Hoy os vengo a decir que tenemos información de que Roblox Battle 3 es un hecho. Y por eso, la razón de este vídeo. Todos estos fueron los premios del evento de Roblox Battle 2 incluido el Roblox Battle 1. Pero vamos a ver los del año pasado. En Roblox Battle 2 dieron algún promo code de estos de palomitas. No hubieron para todos pero sí que conseguimos bastantes y repartimos bastantes. También sacaron las alas que os he mencionado anteriormente que estas eran consideradas el premio final del evento. Las Winners Wings, las alas ganadoras, también sacaron unas antenas de honor que como veis aquí pone... Que básicamente cuando acababas todos los eventos, todas las misiones de este Roblox Battle, te regalaban las antenas del honor. Los primeros 30 que acabaron todas las misiones recibían este super gorro legendario llamado el Hood of the Champions, la capucha de los campeones. También tenían este de aquí, los que acababan ayudando a crear este juego. Se llevaron también este Hooded de developer. Para los 10.000 primeros que consiguieran acabar el evento se llevaban también las antenas del honor, pero esta vez en versión dorado. Estas espadas, las Champions World Pack 2.0 se las llevaba el ganador, el youtuber ganador que ganase el campeonato. Y nosotros nos llevábamos gratis un collar si acertábamos que youtuber ganaría esta competición. Lo que al final no acertamos, pero casualmente no entendemos por qué nos repartieron este medallón Battle de oro igualmente. La mochila de Roblox Battles fue un ítem gratuito que nos entregaron también a todos los que participamos. De hecho hay muchos suscriptores que todavía la llevan puesta porque la verdad es que es una auténtica pasada. No sé si os acordáis también, decídmelo en comentarios, si os acordáis también del arco de Roblox Battles. El Archer Pack, un ítem también muy legendario y muy chulo que obtuvimos gratis todo el mundo. Y esta es la gorra que os he ido diciendo de que se ha actualizado recientemente y que es probable que vuelva a salir para el alcance de todo el mundo. Y esto está por confirmar. No podemos olvidar tampoco que conseguimos gratis esta espada de color azul. La espada de Russo, también estaba la espada de Sabrina en color lila, en versión lila, que creo que también se conseguía a través de Piggy. A través de Piggy conseguimos este ítem. Y finalmente la espada de DJ Sword of Agility. La espada de DJ de color verde, versión verde, que lo que pasaba que si juntábamos las tres espadas nos formaba una nueva espada con el logo de Roblox Battles. La verdad no tenía ninguna intención de subir los premios de este año de Roblox Battles, las filtraciones, debido a que quería conservar un poco la privacidad de los desarrolladores. Pero como todo Twitter ya lo ha visto y lo está subiendo todo Dios y todo el mundo, digo bueno, pues voy a subirlo yo también. Ya que ya ha subido todo el mundo, pues ya lo sabe todo el mundo. Así que bueno, espero que no les importe porque al fin y al cabo las filtraciones sirven para dar hype a la gente. Y tampoco debería ser una cosa así tan prohibida. Pero bueno, vamos a conocer los premios, venga. Créditos a las filtraciones, RNA y José Ale. Tendremos un nuevo premio que será un HUD parecido al del año pasado, pero que tiene aquí esto decorado en forma de letras musicales. Así que yo lo vi un objeto estupendo y precioso. Luego también parece que también podría ser un premio final, que sería como una especie de corona de la federación. Que realmente es también increíble chicos, realmente bonito. También habrá una especie de jetpack como premio, una especie de jetpack que no sé bien bien cómo es. Pero bueno, parece como un accesorio también trasero. Luego habrá esto que parece ser un promocode, como el año pasado, el de las palomitas. Pero este año será pues un promocode que solamente algunos podrán acceder a ellos. Este, este parece que va a ser el premio final. Unas alas chicos, unas alas con los colores de los tres. De Russo, Sabrina y Digimonopoly. Este podría ser el premio final de Roblox Battle. También podríamos tener por aquí una guitarra, ¿vale? Que serán los tres objetos, uno que representa cada uno. Este representaría creo que a Sabrina, no lo sé. También estaría este cacharro de aquí, que no tengo ni idea absolutamente qué puede ser. También tendremos y vuelven las espadas cruzadas. Así que tendremos también un juego de espadas. Aquí también se ha filtrado otra espada, que no sabemos si podría ser un premio o podría ser parte del decorado. Yo creo que podría ser también un premio, otra espada gratuita. Y ahora voy a dar créditos a DeleteFalcon por enseñarme el juego donde ha puesto las filtraciones. Vamos a verlas en primera persona. También podremos votar quién creemos que será el ganador este año. Y creo que nos podrían dar este accesorio de aquí, este collar que pone Roblox Battles. Este sería el primer objeto que os he enseñado, el HUD, la corona. Bueno, la corona, el HUD mejor dicho. Este podría ser el posible promocode que podrían conseguir algunos de los jugadores de Roblox. Este podría ser el premio final, que serían las alas. Este podría ser uno de los premios que representa a Sabrina, que ya os lo he dicho. Esto no tengo ni idea que puede ser. Este creo que representa a Disney Monopoly o a Russo, uno de los dos creo que a Disney Monopoly. Y habrá más por venir dentro de poco, muchos más premios. Acuérdate que yo te daré toda la información cuando empieza el evento. Te haremos todos los tutoriales de todos los vídeos para conseguir toda esta montaña de premios. Así que acuérdate de estar suscrito porque este año, en este canal, subiremos todos estos premios gratuitos para vosotros. Así que amigos, espero haberos hypeado un montón porque vuelve Roblox Battles. Y yo como siempre, si estás suscrito en este canal, vamos a ir conociendo los premios de este año. Os voy a ir explicando qué juegos van a participar en el Roblox Battles. Y sobre todo, cómo se van a hacer las misiones para obtener los nuevos premios gratuitos que vengan este año. Así que acuérdate de suscribirte y todos juntos iremos a cazar esos fantásticos premios. La verdad es que este año espero que sea un poquito más fácil porque el año pasado hubieron algunos problemas. Como por ejemplo, problemas de lag, problemas de bugs y problemas de dificultades extremas en algunos juegos. Los creadores y desarrolladores del Roblox Battles tienen que entender y tienen que acordarse de que la mayoría de audiencia que juega a Roblox son niños. Y por lo tanto, no hace falta de que pongan los juegos tan difíciles. Esto se lo pedimos por favor de que es innecesario que hagan las misiones tan difíciles. Sobre todo si la mayoría de gente en Roblox juega desde celular. Lo que yo quiero es que todos mis suscriptores y toda la comunidad de Roblox consiga el mayor ítem posible en este evento y que tampoco sea muy difícil. Así que lo haremos en el canal, lo transmitiremos desde el canal. Así que os esperamos todos juntos en el canal para esta nueva temporada de Roblox Battles 3. Así que amigos, gracias por verme. Esta es la información que tenemos ahora mismo de Roblox Battles 3. Seguiremos subiendo más información y más filtraciones y más premios de Roblox. Más promocodes, más noticias y más eventos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo que creo que va a ser el nuevo premio del evento de Bakugan. Así que estén atentos que dentro de poquito lo voy a subir en el canal. Gracias por verme y hasta pronto. ¡Gracias!